El presidente de la Coparmex Yucatán, Gustavo Cisneros Buenfil, opinó sobre las manifestaciones que se han registrado en la costa para expulsar a las personas que radican en Yucatán y provienen de otros estados, pues les atribuyen los actos de violencia. Yucatán tiene fama ahorita de que es un área de oportunidades de seguridad y muchos están llegando a pesquerías a la costa y realmente trastornando la vida de las comunidades. Como le hemos venido informando, esta propuesta surgió en Silam González después de que dos personas asaltaran con violencia a una tienda de la localidad y dejaran a un adulto mayor severamente herido. Después, Silam Bravo también pidió sacar a los que popularmente han denominado como fuerenios. Esta mañana, en el puerto de San Felipe, se registró una manifestación para exigir esta misma petición. La sociedad tiene que denunciar, también el gobierno tiene que participar activamente, los ayuntamientos vemos que no tienen en muchos de los casos un compromiso directo para hacerlo. Entonces la policía lo tiene que hacer y los ayuntamientos tienen que participar activamente en esto. Y de pronto encabezan movimientos en donde no atacan la raíz del problema. La raíz del problema es que todos somos mexicanos y nos podemos establecer en donde sea. El problema es que si yo permito que haya actos de delincuencia, yo permito salado porque estoy coludido, pues entonces al final de cuentas no hay manera en que se pueda dar la convivencia de forma normal. Lo que se tiene que aplicar es el Estado de Derecho. Cisneros Buenfin señaló que en muchos municipios los agentes policíacos están coludidos en la delincuencia. Tenemos que reconocer también que hay el mando único en donde la policía sí tendría que tomar el control. No se ha dado en muchos de los casos y al final de cuentas tenemos policías en los ayuntamientos que dejan mucho que desear. Y los presidentes municipales tampoco están ejerciendo ese trabajo, como debe ser. Lo que pasa es que si hay algún trastorno en la actividad y se permite que se den cosas que no son habituales en eso, pues obviamente molesta a la comunidad. El problema de fondo es que si no se cumple el Estado de Derecho y hay gente que está alterándolo, pues definitivamente debe haber una molestia. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.